La verdad que el testimonio de Remigio me conmovió. Yo estoy seguro que los malos, los que piensan mal, dirán que es una cosa acordada. No, no sabía de que estabas aquí y de lo que pudiste lograr. Si recuerdo, te felicito, porque este logro es tu decisión y tu esfuerzo. Yo creo que el testimonio de Remigio viene a convalidar lo que siempre digo, que en Formosa no estudia el que puede, sino estudia el que quiere. Porque en Formosa, en Formosa, la educación pública es fuerte. La educación pública está en cada lugar. Cuando vos, Remigio, me enviaste esa carta, la ruta 86 era una quimera. Llegar a Río Muerto era todo una odisea. Hoy, por supuesto, veo que deambulan muchos políticos. Qué lindo, me alegra que vayan ahora, porque ahora hay pavimento. Bueno, las cosas han cambiado. Aunque todavía no llegue hasta Río Muerto, ya vamos a volver. Y vamos a llegar a Río Muerto y vamos a seguir. Ya vamos a volver. Pero los chicos también de tu pueblo, ahora ya no tienen necesidad de escribirle al gobernador o a quien fuera para pedir la posibilidad de seguir estudiando. Porque ya en ese lugar hay escuelas de todos los niveles. Hoy pueden hacer hasta la secundaria porque es el ciclo obligatorio en la provincia de Formosa. Es obligatorio y la educación pública cubre esa necesidad y cubre esa demanda. Me imagino que lo recordará a Carrizo, lo recordará a Castaldo, muy bien, también a Romero. Eran tres dirigentes de aquel entonces, de ese paraje. Dos de ellos no eran de nuestro partido. Cataldo y Carrizo, que eran los que mejor posicionados estaban en ese lugar. Romero era el más pobre. Por supuesto no tenía otra cosa que ser peronista. Pero saben ustedes que hoy los tres son peronistas. Se puede salir de la oscuridad. La verdad que hoy es un día muy especial, muy especial. Estamos en el corazón mismo del Circuito 5, en el barrio Aperó. Y estamos inaugurando, voy a aclarar porque son 6.500 metros cuadrados cubiertos, de los cuales 3.800 ya fueron inaugurados. Lo que venimos a inaugurar hoy son 2.700 metros cuadrados. Porque si no van a decir, inauguran escuelas que ya fueron hechas y las van sumando como nuevas. Hoy estamos inaugurando la escuela 1.342. Pero no es cualquier escuela, no es cualquier escuela. Ya el ingeniero Arauz nos comentó de lo que significa la escuela técnica número 7. Esta escuela que viene a cubrir una necesidad y a formar recursos humanos. Pero no a formar recursos humanos para que después tengan un título y no tengan una salida laboral. Sino viene a formar hombres y mujeres que cuando se reciban están capacitados para la tarea laboral. Van a tener la salida laboral. Esa es la importancia. Hablaban de casi 1.400 alumnos. 1.000 alumnos en el ciclo básico y 300 más en la orientación profesional. Hace poco inauguramos en el centro, ¿no es cierto? La escuela que todos conocemos con la escuela nacional. Que tienen 1.400 alumnos. Ustedes no tienen nada que envidiarles. Tienen la misma cantidad de alumnos. Pero fíjense en qué lugar. No solamente en qué lugar, sino en qué contexto nacional. ¿En qué contexto nacional? Cuando la política del gobierno nacional destruye y atenta contra la industria de los argentinos. Fundamentalmente la pequeña y mediana industria. Con el famoso cuento ese del costo. Si sale más barato comprar afuera. ¿Y la independencia tecnológica? ¿Y la independencia del conocimiento? ¿Para quién dejamos? En otra época poníamos en órbita el ARSAT 1 y el ARSAT 2. Ni bien llegaron, decía que era muy costoso. Entonces, la inversión que se hizo, dimos al privado para que lo maneje mejor. Esto no es porque yo sea un opositor. Esto es la realidad de lo que ocurre. Son las diferentes políticas, las diferentes formas de ver las cosas. Cuando una política es hecha para incluir a todos en igualdad de condiciones, se nos dicen populista. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero en forma despectiva. No, somos populistas porque somos nacional y popular. Defendemos al pueblo y defendemos los intereses de la nación argentina. Por eso hoy aquí, desde Formosa, venimos a marcar una vez más nuestra postura inclaudicable. Yo me pregunto, ¿qué pequeña y mediana empresa puede crecer o puede mantenerse con tasas usurarias de arriba del 70%? Y si tienen que contar un cheque o un documento, ah, eso ni pensar. ¿Cómo puede mantenerse? El año pasado simplemente se han destruido casi 200.000 puestos de trabajo genuino en la República Argentina. Solamente el señor presidente, según su mensaje ante la Cámara, ante el Congreso de la Nación, dijo que se generaron 700.000 puestos de trabajo genuino. No sé en qué mundo vivirá el señor presidente. Bueno, estará muy ocupado en sus relaciones internacionales porque ahora le está recibiendo al rey de España, que está en todo contexto y aplaudiendo los medios masivos de comunicación porque viene a dar su apoyo a la política. Pero qué bien, viene a apoyar esta política de hambre y de excursión. Qué espaldarazo, señor presidente, qué espaldarazo. A mí me hubiera gustado que dijera no. No, vamos a corregir porque nos hemos equivocado el rumbo de la política económica. Estamos pidiendo por favor al Fondo Monetario Internacional que nos mande los 10.800 millones de dólares para seguir manteniendo y llegar a las elecciones de octubre con posibilidad de ser reelecto. Pero sabe la Argentina que va a recibir, sea quien fuera el que gane la elección, sea cual fuera, va a recibir una Argentina que no va a tener cómo pagar lo que endeudaron. No va a tener cómo pagar y que ni siquiera el Fondo Monetario porque tuvieron que adelantar las cuotas que tenían que ser para el 2020 y el 2021. Ese es el país que nos deja. Nosotros no tenemos que mentirle a la gente, tenemos que decirle ya lo que va a pasar. Llegue quien llegue, el primer paso que tiene que hacer y nosotros de eso tenemos experiencia. Porque cuando nosotros llegamos en el gobierno de la provincia de Formosa en el año 1995, recibimos una provincia endeudada. La deuda de la provincia era porque estábamos en esa época en la convertibilidad en donde un peso era un dólar. La deuda de la provincia era de 740 millones de dólares. El presupuesto de la provincia era de 500 millones de dólares. Es decir que debíamos un presupuesto y medio. Y nuestra coparticipación, que es el mayor ingreso, estaba retenida directamente por esas deudas en 98,5%. Esa es la provincia que recibimos y fíjense la provincia que hoy tenemos. No tenemos deuda, seguimos con la política que nos hemos trazado desde el primer momento a través del modelo formoseño. Hemos dado a los empleados públicos el aumento más importante del país. 42%, 22%, 25% van a percibir a partir del día 29. Estamos pagando los salarios el último día hábil de cada mes. Y esta es la diferencia, pero no es la diferencia de personas, sino es la diferencia de ideología. Nosotros pensamos para nuestro pueblo, pensamos para nuestra nación y no nos arrodillamos ante nadie, solamente ante Dios. Y fíjense ustedes, desde julio del año pasado, que la coparticipación federal viene por debajo de la tasa de inflación. Pero acá hay medios que tienen la tarea indigna de justificar la injusticia, que dice que Formosa recibe mucho más recursos. Si te diera Formosa yo estaría muy contento, pero como en forma despectiva y descalificativa dicen, no dicen recibe Formosa. Bueno, pero yo le voy a aclarar, primero es fundamental que Gildo no recibe plata, recibe la provincia de Formosa. Y en segundo lugar, sí, nominalmente es mayor el monto, pero en su valor real está por debajo del proceso de inflación. Los únicos dos distritos que reciben por encima del índice de coparticipación, de la inflación, la coparticipación, son Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, el 73%. ¿Y saben por qué? Porque ni bien subió el señor presidente a través de un decreto, modificó el índice de repartigio, de redistribución de la capital federal. Del llevo de 1.5 a 3.75, con la excusa de que fue transferida a la capital federal el servicio de seguridad a través de la Policía Federal. Hoy son los únicos dos distritos que reciben recursos por encima del proceso de inflación. Pero no solamente esos, el 80% de la inversión pública nacional están en esos dos distritos. ¿Esta es la Argentina que queremos? No, porque es una Argentina injusta, es la Argentina de la concentración, es la Argentina unitaria. Nunca, nunca he visto en mi corta vida un gobierno tan unitario, un gobierno tan unitario. No importa que se enojen conmigo estos comprovincianos que tienen esa tarea tan indigna, la de tener que defender algo que le está haciendo mal a sus comprovincianos. No importa que se enojen. Voy a seguir poniendo el pecho a las balas, no hay problema. Porque hay un pueblo que acompaña al modelo formoseño. Hay un pueblo que está decidido a enfrentar lo que haya que enfrentar. Hay un pueblo unido, organizado y solidario. Y por sobre todas las cosas, que en Formosa no se rinde nadie. Muchas gracias. Gracias.